Hola chicos, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un video más de favoritos del mes Este favorito es el favorito del mes de octubre, siiii Así que bueno, vamos a empezar rápidamente, mira que estoy muy animada Como ya estoy en eso de la universidad, otra vez ya me adapté totalmente a ella Volví a mi BB Cream de Missha, que es la que utilizo a diario Es muy muy ligera, cubre, pero tiene mucha protección solar Y yo no me gusta usar como que base de todos los días y menos para la universidad Me gusta mucho, tengo una reseña más amplia si quieren saber de ella Aquí abajo les voy a dejar en la cajita de información el link a ese review Este, que más, también de corrector empecé a utilizar nuevamente este Ideal Cover de Montreux Que es en el tono 02 y bueno, es un corrector en formato gloss Corrector líquido, amarillo, yo lo utilizo nada más en las ojeras Porque el resto del rostro no he estado utilizando corrector Nada más con la BB Cream ya me tapo bastante Y es bastante denso Es muy económico y lo quiero gastar Quiero usar cosas que no utilizo para como que sentir que sí utilizo todo mi maquillaje Este, bueno, de iluminador, otra vez este iluminador de Flor Mal Flor Mal? De Flor Mar Son los Terracotta Powder en el tono 22 Que me encantan para iluminar todo el rojo Yo me puedo casar con estos polvos Son hermosos, hermosos Voy a hacerle bastante marcado este de acá Me encanta Y bueno, otra vez este rubor, creo que ya tengo tres favoritos con este rubor Me encanta, es el de Jordana El 38 Coral Sandy Bay Es este de acá Es este de acá que es un color coral con destellos dorados que ya deben estar hartas de verlo Que tiene un parecido, no es igual Nada más me recuerda un poco al Orgasm de Nars También, otra vez de mis favoritos Este Mega Bronzer de Victoria's Secret en el tono Light to Medium Que me encanta para toda mi cara porque soy muy blanca y sin bronceador No soy nadie Soy Gasparin, mejor dicho No es que no sea nadie, es que soy Gasparin En todo este mes para mis labios, para aumentarlos He estado utilizando este lip balm de Eos Es el tono Fruit Summer Y miren como ya lo tengo, ya está plano Y me encanta porque huele y sabe rico Me hidrata los labios Pero no es de esos hidratantes que son como muy brillosos Sino que es como más una vaselina pero menos brillante Entonces me lo puedo aplicar fácilmente Antes de colocarme el labial para que no me quede tan seco He estado utilizando este fijador de Missha Que es el Art Design de Salt Art Design Makeup Fix Me encanta Siempre lo he dicho, huele muy rico y es muy fresco A veces se lleva en el bolso para cuando estoy como muy acalorada Y me encanta A mí sí me dura un poquito más el maquillaje No es algo muy guau que me dura mucho el maquillaje Pero sí hace algo, sí, sí Y no tiene brillos por si acaso ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es un artefacto que tengo desde hace algunos meses Y no lo había usado mucho Pero ya le estaba agarrando como que el gustico Que es esto, esto es de abón Perdón que está sucio pero lo uso Que es para colocártelo acá y aplicarte el rimel Porque, no sé, este mes ha estado torpe Y me ha estado manchando un poco Entonces con esto evito totalmente eso Aparte de que la máscara de pestañas que estoy utilizando No es que me guste mucho Y me deja como grumos Y para eso el amor Esto es amor Es el Lash Brom Bromber De Real Techniques Es como un cepillito Un cepillito así de metal Y me separa las pestañas Y me quita los grumitos Y me encanta Para aplicarme la BB Cream estoy utilizando esta brochita de acá Que es una de Real Techniques Que es la Buffing Brush Y me encanta Es muy durita Me lo difumina todo muy bien Me lo deja muy natural Todo eso Amor Amor de la vida Este Para aplicarme corrector Estoy utilizando esta de Elf Que la compré este mes Que es la Flat West Concealer Brush Que me encanta para aplicar Esta parte de acá Del corrector de las ojeras Para sellar ese corrector de ojeras Yo utilizo esta brocha de Mishra Que es la Professional Blending Brush 09 Esta de acá Esta es realmente para difuminar Pero miren mi párpado O sea Es mucho Pero por acá La amo Para hacerme un poco de contorno Porque estaba haciendo como un poquito de contorno En mi nariz Utilizo esta de Eco Tools Que es la de difuminar del kit viajero Y me viene súper chévere para el contorno de mi nariz Y este para el rubor Estoy utilizando esta de Eco Tools también Que es la de rubor La Blush Brush Pero la que viene en el kit viajero Y para difuminar todo eso que me hago en el rostro Utilizo esta que es Amor Ya la he sacado muchas veces en mis favoritos Y la he encontrado millones de usos Es la Blush Brush de Real Techniques Que es bella Y sabes Cuando yo tengo rugor Contorno Iluminador Entonces hago Y ya Lo tengo todo concentrado Y está Se todo Se todo Todo se integra perfectamente al rostro De ojos Una de mis favoritas para aplicar sombra Ha sido esta Esta es de Spark Lady Fue muy económica Y realmente Fue una de mis primeras brochas Pero me encanta Para aplicar la sombra Y difuminarla al mismo tiempo Porque al ser sueltecita Permite hacer esa función muy fácilmente Para difuminar cualquier otro corte O para aplicar iluminador En el hueso de la ceja Estoy utilizando esta de Sigma Que es la Blending E25 Que es la que viene de regalo Y me encanta Esta de acá La estoy utilizando para delinear Que es esta de Eco Tools Es la mejor brocha biselada Para delinear en la vida Que puedas encontrar Pero para difuminar Ese delineado Que he estado utilizando Utilizo esta Que es de Adoro Que me encanta Y es súper súper económica Así que bueno chicas Estos fueron todos mis favoritos Espero que les haya gustado Les mando un beso Pero gigante Y nos vemos en el próximo video Chao Para mí Se me cae